Maribel, muchísimo gusto, qué placer tenerte aquí. Qué placer estar contigo. Yo quiero saber de Maribel Solínez, la niña, ¿de dónde viene ella? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Quiénes son sus padres, su hogar? Yo soy la mayor de todas. ¿Cuántos hermanos son? Alfredo, de ahí viene Alfredo y de ahí viene Fabricio. Y mi papá tiene una hija, es medio hermana, que se llama Julieta. Son cuatro totales. Es la más chiquita. Cuatro totales, claro. Así es. ¿Dónde nació? El barrio Seguro, es un barrio, bueno, en esa parte, el barrio Seguro, pues ahí crecimos juntos, mis mejores amigos que todavía conservo la amistad. Cerca estaba mi colegio de liceo panamericano, al frente estaba mi madrina, en la esquina estaba la tía, o sea, era un barrio chiquito, era una calle realmente. Claro, es que era chiquito el barrio Seguro, estamos hablando hace unos más de 30 años. Claro, era la casa de mi abuelita. Háblame de tu ingreso a la televisión nacional. A la televisión. Yo empecé, yo pertenecía a un grupo de teatro, la Universidad Católica, dirigido por Ernesto Suárez, y hubo una, en esa época lo decían casting, pues no era una prueba porque iban a hacer una novela en ecuadiza y fuimos a hacer el casting, fuimos todos. Me acuerdo que no tenía carro, no habían buses para subir el cerro. Ya, a pie. Y tenía, a pie, subimos el cerro a pie. Del casting salí yo elegida para ser uno de los personajes, no sé si tú te acuerdas, La chica de Manta. La chica de Manta, claro, en la novela sí. Papá y tu papá, tus abuelos, tus tíos, tus tatarabuelos, tus abuelos, todos son blancos. Así es. ¿Qué pasó cuando te enamoraste a este negro? ¿Qué pasó cuando te enamoraste a este negro? Bueno, te cuento que mi familia no acostumbra a interferir mucho en mis decisiones. ¿Te juzgaron por eso? ¿Te dijeron algo? Sí, por supuesto. ¿Perdiste asamistades? Sí, perdí asamistades. ¿Perdiste asamigas, amigos? Así es. ¿Llega Richard Barker a tu vida? Ahí me estoy perdiendo un poco. ¿Cómo llegó Barker a tu vida? Yo era directora en CTV, yo era directora de comedias. Y lo conocí, me interesó, me llamó la atención, era un buen conversador. Entonces yo estaba pasando por un momento de mi vida bastante frágil, yo estaba muy frágil. ¿Estabas recién separada? Estaba recién separada, claro. Entonces lo conocí a él, me empezó a gustar, empezamos a salir. Más adelante salimos, conocimos y bueno, poco a poco fui conociendo ya un poco más de él. Luego entró en una clínica de recuperación, yo lo llevé a la clínica de recuperación. Y aposté a él como mi compañero una vez que él salió de la clínica de recuperación. Cuando yo lo conocí, él estaba entrando haciendo comedia en CTV y estaba haciendo personajes pequeños. Creamos Perlita Perol junto con Cristian Cortés, creamos un personaje, se lo dimos a él y luego trabajamos ese personaje para él, en equipo. Y fue bonito Perlita Perol, fue un éxito para él, ¿no? Claro, hasta él. El hombre es muy bueno en lo que se propone hacer. Hasta ahora, claro, hasta ahora tiene éxito. Esa creación no es solo de él, esa creación es de Cristian y es mía. El aportó, el aportó, el aportó, pero se la dieron. Claro, se la damos. Compramos una casa, la perdimos. No es verdad eso de que yo he vendido bien y con todo el dinero que recibí me he puesto mis academias. Eso no es verdad. ¿No es así? No es así. ¿Cómo es? Nosotros compramos una casa a través de CFN, entró en Coactiva por falta de pago. Por falta de pago. Y simplemente la perdí. CFN se las quitó. Así es. Yo no sé por qué él se atreve a decir cosas que yo puedo con documentos probar que están mintiendo. Y hay otra cosa también que él decía, que yo había abandonado el hogar en el 2009. Él fue retirado de mi domicilio por orden de la policía. Yo puse una denuncia. Esto es algo que yo nunca lo he dicho porque nunca he querido dañarle más de él. Pero en vista de que me presionan y me exponen y se hablan tantas cosas bajas de mí, yo tengo que defenderme. Me dieron una boleta de auxilio en el 2010 y me dieron una boleta de auxilio sin fecha de caducidad. Y me dieron también una orden de que el señor sea retirado de mi casa por orden policial. Yo lo hice de la manera más sigilosa posible porque no quería un escándalo. Yo digo, está en casa, la policía llega, un policía llega y muy educadamente llega, le entrega la denuncia que yo he puesto. O sea, no es para nada violento, no es que lo agarran y lo sacan, le informan que tiene que salir. Entonces, bueno, el señor fue retirado. Yo nunca abandoné el hogar. Cuando él tuvo su problema del cerebro, de su aneurisma, entonces saliendo de la terapia intensiva, él pidió, él fue a retirar a los niños, se los llevó. Y después, se llevó su ropa y se llevó sus cosas. Se llevó todo de los niños. Se llevó a los niños con todo. ¿Ok? Durante un año, él hizo un... Se atrincheró junto con los niños para que yo pierda espacio con ellos. Para que yo no pueda estar con ellos de una forma muy sutil. Por ejemplo, yo quería estar con ellos el fin de semana. Y me dice, sí, iban a verlos. Yo iba y estaban en Manta, en un hotel cinco estrellas. Puso su televisor de 42 pulgadas en el cuarto con PlayStation a disposición de ellos a cualquier hora. O sea, los compró. Te lo digo así sinceramente, los compró. Hizo que yo perdiera contacto muy maquiavélicamente, que yo vaya perdiendo esos espacios importantes que tenía con los niños. Para mí, eso es una maldad terrible. No tanto a mí, porque yo me puedo defender. Pero sí con los niños. Está viendo a su tío, ¿no? Sí. No dejo que se vaya de viaje. Porque él está conviviendo con otra persona. La relación con tu pareja, tu conviviendo... Claro, lo que tú tratas de decir es que hasta que no sea la persona indicada. Así es, respeta el espacio. Porque si no le vas a poner a tu hijo como 20 novias, ¿no? Es que ya ha pasado. No 20, pero sí 4. 4 que desfilaban por esa casa. Ellos reclaman. Le reclaman directamente al papá. Y a mí también me reclaman. Que a ellos no les gusta esa situación. ¿Amas a Barker todavía? No, para nada. ¿Qué significa él para ti? Bueno, ahorita es una piedra en el zapato, realmente. ¿Cómo? ¿Por qué piedras en el zapato? Ahorita es una piedra en el zapato. Sí, porque yo trato con mis acciones y de hacer las cosas correctamente. Porque es correcto. Es correcto que yo quiera darle buen ejemplo a mis hijos. Es correcto que yo quiera que mis hijos tengan estabilidad emocional. Es correcto que yo necesite orden en la vida de ellos. Hábitos, horarios. Para que ellos crezcan en un ambiente armonioso. Aunque los padres estén separados, crezcan en un ambiente armonioso. Pero cada intento es como que el otro viene y me regresa a la marginalidad. ¿Pero qué se puede esperar, Giovanni? Una persona que ha sido marginal toda la vida. Una persona que ha sido marginal toda la vida. ¿Estás discriminando a la gente que no tuvo la suerte como tú? La marginalidad no es una situación económica ni cultural. La marginalidad es una forma de vida. Yo soy muy respetuosa de la raza. Soy una admiradora de la raza negra. Estoy orgullosa. Mis hijos son negros. Y siempre les recalco que ellos tienen que ser orgullosos. No es nada de racismo por sacas. Y tampoco de gente que tiene escasos recursos. Tampoco. Soy muy respetuosa también de las situaciones. Y ayudo mucho cuando se me da la oportunidad de ayudar. Y es una lucha también a mis 48 años empezar de nuevo. Porque todo se lo entregaste a tu pareja. O sea. Chuso, claro. Tu vida fue eso. Tu vida entera. Tu creatividad, tus energías, tu inteligencia. Yo fui su plataforma para que él esté ahorita donde él está en este momento. Parte del éxito de él es mío. Por lo tanto, no me puede dejar votada. No me puede dejar la calle. Y cuando entregó las llaves de la casa. Y dio por terminado el contrato con la dueña. ¿Por qué arrendamos? Ganando tanto dinero no tiene departamento, casa, terreno. Nada. Nada. ¿A dónde se va la plata? No sé. Yo creo, yo creo en, yo creo en la, yo creo en el ser humano. A pesar de todo, yo creo en el ser humano. Soy una mujer feliz, soy una mujer tranquila. Y bueno, espero más adelante poder encontrar al compañero ideal. ¡Gracias! ¡Gracias!